Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, os voy a explicar las verdaderas razones, los motivos por los que Shakira no ha estado en ese acto inaugural de la Copa América 2024, que hace un par de días que comenzaron estos partidos, esta copa que es bastante importante, en el que la verdad es que hubo muchísimo revuelo cuando nos dieron a conocer que esa canción de puntería que canta Shakira junto a Cardi B iba a ser el himno de esta celebración, de este campeonato. Os podéis imaginar cómo se pusieron las redes sociales y todos los medios digitales empezaron a hablar de la buena elección, pero todos esperaban que ella estuviera inaugurando, ya que su canción era el himno de esta copa, todos estaban esperando eso. Ella no anunció absolutamente nada y yo siempre digo que si ella no lo anuncia personalmente dónde va a estar o va a dejar de estar, pues evidentemente no nos podemos pensar que va a estar en algún sitio, cuando además sabemos que todavía continúa en Barranquilla porque su padre está todavía hospitalizado y de hecho la hemos visto en un restaurante allí hace pocas horas, por lo tanto era imposible, a no ser que sepa teletransportarse, sí que es cierto que con su avión privado podría haber ido perfectamente, pero yo creo que las prioridades son las prioridades y ahora mismo su prioridad es su padre. Evidentemente que os tengo que adelantar que está mejor de salud, pero vamos a ver cuáles serían esos motivos y también lo que ha sucedido, porque la verdad es que ha habido bastante polémica con no la actuación, sino lo que sucedió en ese acto inaugural. Cuando se conoció, como os he dicho, que esa canción de Shakira iba a ser la canción como el Waka Waka en su entonces de esta celebración, se generó muchísima expectación, como nos dicen en este medio, y la apertura de ese evento deportivo nos sorprendió a muchos cuando nos enteramos que iba a ser Faith quien iba a realizar ese acto inaugural cantando. Ha habido mucha polémica por muchas cosas, pero os adelanto que finalmente vamos a poder ver a Shakira. La presencia de Shakira en esta Copa América no es la primera por parte de un artista colombiano, en total han sido seis. La primera vez que pudimos ver a un cantante colombiano en la celebración de la Copa América fue a J Balvin, que ya estuvo en el año 2016. Después estuvo en el año 2019 Karol G, que se celebró en Brasil. Y ahora mismo hemos visto a Faith, entre otros más. Shakira es una de ellas, como ya sabemos. Aquí tenemos una imagen de ese acto inaugural, como podéis ver, de color verde, que es el color favorito de Faith en ese show de la inauguración. Como nos dicen, un baile cargado de color. También hubieron fuegos artificiales y las tradicionales barras y estrellas fueron el escenario de Faith que interpretó su canción ahora mismo Hit Luna, antes de que estuviera por allí la mascota oficial de esta Copa América. Y como sabéis, si no lo sabéis, Faith ha sido nominado nueve ocasiones distintas a los Grammy latinos como mejor músico, mejor compositor, mejor productor. Incluso ha tenido bastante reconocimiento por parte de su ciudad, de su país, y genera bastante revuelo cuando él actúa en cualquier lugar, porque además, para que lo entendáis, se vuelve un poco loco en el escenario y eso gusta mucho. Pero hubo diferentes problemas, porque el hecho de que no se viera bien esa actuación de Faith a través de diferentes medios, eso hizo estallar, como os podéis imaginar, a todo el mundo en redes sociales. Además de que la presentación que hizo Faith para muchos fue demasiado breve, porque tan solo estuvo cuatro minutos en escena haciendo ese mini concierto. Y además se vio afectada esa retransmisión por muchos problemas de señal que hicieron que la visión fuera intermitente, incluso con muy baja calidad. Y aquí tenemos diferentes posts en redes sociales que, como estáis viendo, se veía prácticamente distorsionado, no se veía, incluso el sonido llegaba muy mal, porque eran intermitentes. Esos fallos generaron críticas para la organización, sobre todo, señalando como responsable a DirectTV, que era el canal oficial que retransmitía ese campeonato. Y esperan, sobre todo, que cuando esté Shakira esto no suceda. Según han afirmado algunos usuarios, esa señal de la parabólica o del streaming en directo presentaban fallos constantes durante solo esa presentación de la actuación de Faith que muchos querían ver. Luego sí que es cierto que cuando se vio el partido, que de hecho estuvo Messi jugando con la selección argentina contra Canadá y ganaron, eso se vio perfectamente. Pero hay algunos usuarios que dicen, el audio de origen en la transmisión de la Copa América 2024 es pésimo, bajísimo. Ojalá arreglen esto pronto, porque como os digo, Shakira actuará dentro de poco. Pero es que ni siquiera el propio Faith se ha salvado de estas críticas a través de las redes sociales, porque hay infinidad de publicaciones que sí que es cierto que han elogiado ese mini concierto que él hizo. Más mini, evidentemente, porque fueron solo cuatro minutos, donde sí que es cierto que elogiaban como había cantado, porque mientras no se cortaba, cantó bien para muchos, pero iba acompañado de unas imágenes pixeladas, que era lo que la gente podía ver en esa retransmetición. A pesar de esos incidentes durante ese show, los asistentes y los que lo pudieron ver a través de las plataformas digitales disfrutaron sobre todo del partido de fútbol que después pudimos ver. Pero vamos a lo que nos interesa, que es Shakira. Porque muchos son los que han criticado que ella no estuviera en ese acto inaugural de la Copa América. Y es bastante entendible. Ya os he dicho que su padre todavía continúa hospitalizado y las prioridades son más que evidentes. Pues ella misma ha tenido que salir un poco al paso poniendo esta publicación a través de sus redes sociales, donde nos anuncia que el próximo 14 de julio va a estar en esa Copa América, que como estáis viendo, además es en Miami, que para ella es bastante fácil porque lo tiene bastante cerca. Y así es como ella nos daba a conocer que estará en el día que se termina esa Copa América. No sé si es más importante el día que se inaugura o el día de clausura. No sé vosotros cómo lo veis, pero creo que es una buena noticia saber que ella va a estar allí, seguramente interpretando, lógicamente, la canción, que es el himno de la Copa América, que es puntería. Lo que no se sabe si estará ella sola o estará junto a Cardi B. Esto ya quizá nos lo desvela antes o nos lo hace como sorpresa, pero, lógicamente, cuando llegue ese día 14 y veamos esa clausura de la Copa América 2024, donde estará Shakira, lo comentaremos como hacemos siempre. Espero que me decís vuestras opiniones de las cosas que os he contado, que no solo iba sobre Shakira como habéis visto, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo me podéis dejar todos esos comentarios que ya sabéis que me ayudáis mucho y me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!